Hola, muy buenos días. Estamos en Nicanal, la experiencia biblioteca, aquí y ahora. Y bueno, tenemos el gusto de contar con nuestros invitados. Frank, hola. Hola, ¿cómo están? Bueno, tenemos también a Flor de María Granada. Hola, mucho gusto. Y también tenemos a Blanquita. Hola, Blanquita. Sí, las cumpleañeras. ¿Cómo se dice? Feliz cumpleaños en Nahuatl. ¿Alguien lo sabe? Bueno, es una forma de decir feliz cumpleaños para que lo apunten y para que también lo puedan compartir. Es huetzquichigüil. Es una forma equivalente. Entonces le decimos huetzquichigüil a nuestras invitadas. Y les mandamos un saludo y gracias por estar aquí con nosotros. Dada la fecha, vamos a comentar sobre la muerte, lo que implica y también sobre lo que es el del juego nuevo, ¿no? Que va a ser algo importante durante este mes de noviembre en el calendario grejoriano, ¿no, Frank? Sí, hablaremos un poco del evento que se aproxima por hoy. Sí, y bueno, en torno a esta celebración que acaba de acontecer, el Día de Muertos, que es patrimonio inmaterial intangible de la humanidad. Es una celebración que está muy arraigada en México, ¿no? A pesar de esta invasión de la celebración de Halloween, ¿no?, y de los vecinos del norte, pues esto se arraiga bastante, ¿no?, en nuestra tierra. Y creemos que nos compartieran cuál es la forma, ¿no?, en la que ustedes han vivido estas celebraciones del Día de Muertos, ¿no? Frank, ¿tú cómo lo hacías en Cuba, si había algún festejo? En Cuba no hay, no se celebra el Día de Muertos, o si se hace yo no me interesa, yo no celebraba fiestas de allá, y en general no celebro fiestas. ¿Y qué te parece en todo este festejo del Día de Muertos? Evocativo, siempre que se le agarre el punto, si entiendes la lección, pero bueno, supongo que en el fondo lo que quieren es, lo que quiere la tradición, es enseñarnos que la muerte y la vida conviven, y es necesario, pues, aceptar ese hecho. De hecho, la vida como una función de la muerte, y al revés, la vida es que, este, aprender a morir fue un logro evolutivo mayúsculo, que costó miles de millones de años, de ensayo y error. La muerte es importante porque sin ella no habría evolución, ¿verdad? Sin ella todo sería exactamente igual al primer momento, entonces no habría habido cambio. Y, este, lo que hace que la sintamos como algo negativo, es que solemos colocar el yo en el centro de nuestra experiencia. Y entonces, buscamos aquellas experiencias que consolidan el yo. Pero la verdad es que el yo no debe estar en el centro, porque no es el centro de nuestra realidad. Entonces, si actuamos a partir de los intereses del yo, tarde o temprano nos vamos a frustrar. La posición real del yo es en la periferia de nuestra totalidad. Es muy interesante reflexionarlo y, pues, ver, también de ahí radica con una relación importante con la que vimos en nuestra sesión anterior de los principios toltecas. Y es el que nos hacía alusión a no perder el tiempo, ¿no? Porque la vida pasa muy rápido, ¿no? Es fugaz, es un pestañero. Y me gustaría que nos comentaran a nuestras invitadas acerca de su opinión, ¿no? De cómo se... Decía la gente hace un momentito, ¿cómo vives la muerte? O cómo es la forma en la que, por ejemplo, te fueron implicadas estas tradiciones o qué opinas al resto. Bueno, la muerte nunca la he vivido, ¿no? Para empezar. Bueno, ¿cuándo me duermo? Este, pues, desde pequeñitas, este, la verdad, no lo festejábamos o no. Bueno, ya hasta después de que murió mi mamá, que empezó la tradición, ¿no? Digamos así. Este, yo empecé a, pues, lo que se acostumbra a poner guisados, de las comidas favoritas que les gustaba, a ver las oloras y la panteón, de estas carpetitas, ¿no? Todo colorido. Sí. Y, pues, fotografías de la gente que ha muerto. Pues así es como es, ¿verdad? Sí, de la danza, César. Mira, de hecho, es el primer año que estoy en la danza, que me ha tocado el Día de Muertos. Hicieron una relación, hicieron una ofrenda, este, y toda la noche cantos, este, fumando pipa, fumando pipa, este, y pues, desvelando, no sé, toda la noche. Sí, velando, este, a los muertidos. Interesante. Y tú, Flor, ¿qué nos podías compartir? Pues, yo desde niña me llamó mucho la atención, yo creo que también porque tenía que ver con mi cumpleaños o mi ciclo, y entonces era como un recordatorio de que ya era mi ciclo. Y es algo muy curioso, y yo siempre he estado como muy cercana con esa tradición. Este, de hecho, desde niña se me hacía como la más importante. Y a mí me encantaba porque mi familia, mis tías, mis tías, una hermana de mi mamá y su esposo ponían un, este, una ofrenda de muertos muy grande en la casa, y, este, ponían camino de flores en Pazúchil, el copal, hacíamos oraciones, hacían tamales, hacían muchos guisados ricos, y yo me acuerdo hasta del sabor de la comida con pal, y me sabía muy diferente, y no me sabía nada tan rico como esa ofrenda, cuando la comíamos después. Y yo siempre creía que regresaban, no sé, como que sentía que sí estaban ahí, ¿no? Y me gustaba mucho, me ha gustado siempre. Y también soy danzante, y también hacemos velación. También hacemos una limpia, al final de la velación, con cepazúchil, porque hacemos unos bastones, después de hacer unas formas con flores. Es algo muy bonito, a mí siempre me ha llamado la atención. De hecho, fue mi primera velación, una de difuntos, entonces también me llama mucho la atención eso. Interesante, ¿no? Es valioso, ¿no? Estas experiencias, ¿no? Que nos comentan, antes de la experiencia tolteca. Y bueno, ahí nos saltan varios símbolos. Por ejemplo, Frank, esta flor de sempualzóchil, ¿no? Que se llama sempazúchil. Tiene un arraigo interesante. ¿Qué nos podrías compartir del significado, no? De sempualzóchil, ¿no? Que sempual, este, 20 y sochil flor, ¿no? Bueno, sempuali también significa una cantidad, más o menos, del orden de veintenas, no necesariamente veintensin, es solo una medida de orden. Y, este, supongo que se refiere a la cantidad de pétalos que tiene la flor. No llega al orden de cuatrocientos, pero sí está por el orden de las veintenas. Supongo que sea eso. A mí me parece muy interesante también que se diga en la actualidad sempazúchil. ¿A ver pronuncian? Sempualzóchil. No, no, pero, ¿cómo se dice? Sempazúchil. ¿Qué más? Sempazúchil. Sempazúchil. Con L. Ya. Porque usted da también una idea de la deriva del náhuatl. Sí, finalmente la ley. Y también te da, te muestra que sigue viva la lengua, porque una lengua que está muerta, pues ya no deriva. Pero si va cambiando, que todavía se sigue usando, obviamente. Y, por otro lado, nos llama la atención sobre la necesidad de recuperar el náhuatl clásico, porque es el único modo de enterrarlo de lo que dicen los documentos originales. Sí, eso es interesante. Por ejemplo, lo que nos comentaste de ese camino de flores, ¿no? Que ha acompañado por el aroma, el incienso, el copal. Y, bueno, también llama la atención, ¿no? Por ejemplo, salta este hecho, ¿no? De que el Xochitl sea el signo número 20, ¿no? También como que haciendo ilusión a este cerrarre, a completar los ciclos, ¿no? Lo cual es muy interesante, ¿no? Cómo se va arraigando. No sé, también interesante en las representaciones de Mictlantecutli o Mictlantecutli. Por ejemplo, eso también creo que es algo que, en los posteos, en los mensajes, en los correos que nos llegan a mandar, surge una duda, ¿no? ¿Quién es el señor de la muerte, el Mictlantecutli? ¿Quién es la señora de la muerte? No sé si nos vamos así fácil porque es Mictlantecutli, pero no, ese es un error grave en lo que es el náhuatl, ¿no, Frank? ¿Qué nos podrías comentar? Me parece muy interesante eso que mencionas de que la flor se relaciona con el número 20 porque efectivamente es el número 20 de la veintena calendárica, el signo de flor. Pero además porque la flor en sí misma es el símbolo del cero en Anáhuatl. Y el cero, por supuesto, está relacionado con la muerte. Y ese cero se coloca al final de las 19 cifras. Por eso ocupa la posición número 20. Me llama la atención también que otro signo del cero sea la calabrea o un huesito. Y el hueso puede ser humano o de un caracol. Un hueso o un caracol, pues no es más que el caracol, ¿ves? Y este... En otras palabras que en Mesoamérica la muerte fue usada como una alusión matemática. Y la matemática, por supuesto, es un símbolo del orden del cosmos. La muerte le da orden al cosmos porque determina los ciclos. Si ya no existía, no habría ciclos tampoco. Sí, es importante, ¿no? Aquí en este caso ya vemos esas calaveritas de azúcar o de chocolate, ¿no? ¿Cuál es ese anclaje que hay? También hasta inclusive las frases, ¿no? Que hace tu calaverita a tu papá, a tu hermana, a tu pareja. Y eso es algo que también está muy arraigado, ¿no? En lo que son las costumbres mexicanas. Me gustaría que nos comentaran a nuestras invitadas, Flor y Blanca, que es una flor blanca, ¿no? ¿Cuál ha sido este proceso, Blanquita? Nos comentabas, por ejemplo, que tras la partida de tu mami tuviste esta conexión. ¿Cuál fue tu experiencia en torno a esta primer conexión o esta celebración con la celebración del Día de un Buen Antiquí. Bueno, después de que murió mi mamá, pues yo hice su comidita, ¿no? Lo que le gustaba y le puse veladoras y todo. Pero curiosamente a la semana soñé con ella y me dijo que nada de eso hiciera, que si quería verla, pues a través de los sueños. Entonces, la verdad, dejé de hacerlo y ya mejoré en los sueños, ¿no? Sí. ¿Y qué haces? ¿Qué te dice del lugar donde está? Pues no le he preguntado dónde está, pero platicamos de otras cosas. Oye, Blanca, me gustaría aprovechar, ya que sé que sueñas con mucha frecuencia, para que nos cuentes sobre tu impresión, sobre el concepto de muerte y sueño. La primera vez que tuve un sueño, ¿dice, Clara? Sí. Estaba yo acostada, me salí de mi cuerpo, seguro que prendo la luz. Entonces, al momento en que prendo la luz, volteo a mi cama y veo mi cuerpo acostado. Y dije, estoy muerta. Ya. Entonces fui y me toqué. Dije, no, ya, ya estoy muerta. Dije, ¿y ahora qué sigue, no? O sea, ya me morí, ¿ahora qué sigue? Entonces agarré la puerta y dije, pues si estoy muerta, soy un fantasma, atravieso. Agarré la puerta y me hice así, como un chicle. Dije, ah, dije, entonces no estoy muerta. Dije, a ver, bueno, si estoy muerta, puedo resucitar. Entonces me metí a mi cuerpo otra vez y abrí los ojos y dije, ah, dije, esto es morir. Luego me di cuenta y dije, esto es morir. Y eso es vivir. Sí. Resucitar. Sí. Lo de estar, además, permanentemente. Sí. Y eso es lo que significa el emblema de la resurrección dentro del cristianismo o dentro de la tortegida, que también se usa. Sí. Después, en otra ocasión también me volví a salir, pero salte a la sala, no, en el cuerpo. Corrí al cuarto, vi mi cuerpo y dije, ahora, no sé si estoy muerta, si estoy viva, pero no quiero regresar. Entonces me salí. ¿Y a dónde fuiste? Pues siempre me gustan irme a las estrellas, pero siempre llego a tianguis. No sé. Está bien. ¿A mercado? No sé si tenga que ver con los cuatrocientos. O al tianguis. Sí, por eso digo, siempre voy a tianguis, no sé si tenga que ver el mercado. Interesante. Y, Flor, ¿tú qué nos podrías comentar? ¿Has tenido alguna experiencia con el ensueño o con esta muerte chiquita que a mí se le conoce? Pues no, no exactamente. Fue curioso alguna vez que fui a San Luis Potosí y que yo considero que tuve un ensueño. No estaba dormida ni despierta, era algo extraño. Ni siquiera había tomado peyote, pero me sentía ya integrada y después cuando lo tomé sentía exactamente lo mismo. O sea, fue una sensación de que la esencia del penadito estaba en todo el desierto y que yo lo sentía a pesar de que no lo había ingerido. Y finalmente me di cuenta que así era porque al ingerirlo me sentí exactamente igual de como me había sentido. Y de regreso fue muy curioso porque tuve un accidente muy fuerte en el que hubo...